El primer partido de la Copa Sudamericana de Fútbol 2013 fue el de Intigas de Perú que recibía al Atlético Nacional de Colombia. El único tanto del compromiso lo anotó Sherman Cárdenas del equipo Verdolaga a los 10 minutos del segundo tiempo. Más tarde, en otro duelo entre colombianos y peruanos, el Itagüí, debutante en un torneo internacional, recibía al Juan Auris. Al minuto 29 del primer tiempo, el boliviano Diego Cabrera aprovechó un rebote del portero visitante Eric Delgado y definió bien para abrir la cuenta para los anfitriones. 10 minutos después, otro error del arquero peruano al derribar a Luis Quiñones, pena máxima que tradujo en gol el centrar Jorge Aguirre. Solo habían pasado dos minutos cuando nuevamente las Águilas Doradas volaron en territorio visitante y una vez más Jorge Aguirre aumentó la diferencia para el equipo que dirige Jorge Luis Bernal. 3 por 0 terminó el compromiso en el Estadio Metropolitano de Itaires y en el juego que cerró la noche coopera para Colombia, la equidad seguros visitó al Trujillanos en la ciudad de Valera, Venezuela. El único tanto del compromiso lo convirtió Stalin Mota del equipo bogotano apenas al primer minuto del segundo tiempo. A esta hora el Deportivo Pasto recibe en el Estadio La Libertad de la capital nariñense al Melgar de Perú. La próxima semana se disputarán todos los partidos de vuelta de estos 16 agos de final de la Copa Sudamericana de Fútbol.